El cultivo de berenjena es uno de los más importantes para la seguridad alimentaria mundial. Desde estos laboratorios, personal investigador de la Universidad Politécnica de Valencia trabaja para conseguir nuevas variedades más resistentes a sequía y a dos de sus grandes enemigos, los nematodos y el hongo fusarium. Lo que hemos ido obteniendo son materiales de berenjena que llevan introgresiones de especies silvestres, con lo cual esperamos que esos materiales que llevan esos genes de especies silvestres que viven en zonas donde hay una alta sequía o semidesérticas puedan contribuir a desarrollar ya variedades comerciales que sean más tolerantes a sequía y por tanto adaptadas mejor a cambio climático. Para ello, el equipo del COMAP ha centrado sus esfuerzos los últimos meses en refinar el material genético. En esta nueva fase, pues estamos suministrando ya materiales más refinados con menos características desfavorables de especies silvestres como puede ser presencia de espinas, frutos amargos, etc. Y por tanto son más fáciles para las empresas de semillas incorporarlas y utilizarlas para obtener nuevas variedades comerciales. Además de su tolerancia a sequía, estas variedades incorporarán otras propiedades de las especies silvestres como su alto contenido en compuestos fenólicos de gran interés para la salud humana. Estaríamos hablando de una nueva generación de variedades comerciales de berenjena que pueden tener por una parte una mayor resistencia a sequía y una capacidad o una mayor eficiencia en el uso del agua y por otra parte que también pueden tener mejores propiedades funcionales. Si se cumplen todas las previsiones, a finales de este año se dispondrá ya de semillas de estas nuevas berenjenas.